Y fíjense que al comienzo del programa les dijimos que íbamos a tratar temas que tienen que ver pues con ir al dentista. Hoy está con nosotros el doctor Esteban Barragán Aguilar para hablar de implantología, cirugía y prótesis. Bienvenido, ¿cómo estás Esteban? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, gracias a los dos chicos por la invitación. Gracias. Buenas tardes. Pues hoy nos toca hablar un poco acerca de los implantes dentales. Ajá. Los implantes dentales que es parte base de mi de mi especialidad. Ajá. Y y pues realmente es algo muy interesante porque hay muy poca información o hay muy un conocimiento muy vago acerca de de este tema. Ajá. Cuéntanos por favor precisamente qué es un implante dental, quiénes serían candidatos a utilizarlos. Tengo entendido que son caros y que de hecho hay una especialidad, ¿no? Sí, de hecho hay pocas especialidades aquí en el país. Ajá. Yo tengo la oportunidad de estudiar fuera, pero pero bueno, tiene sus indicaciones y contraindicaciones. De hecho, hay pocas contraindicaciones. Yo tengo pacientes mayores hasta de 89 años. Ajá. Que gracias a Dios van muy bien con sus implantes, están felices. De volvemos sonrisas completas. Sí. Y es algo que te llena mucho. Claro. Bueno, tiene también el pequeño dato que es en un costo un poco elevado. Ajá. Por los materiales. Son materiales de muy alta calidad. Bueno, en principio se tienen que manejar. También como todo hay un poco de materiales de baja calidad que se están vendiendo. Pero la idea es hacer las cosas bien. Claro. Con los mejores materiales. Y que duren el mayor tiempo posible. Exactamente. Oye, eso de comprar barato sale caro. Sí, por supuesto. Y más en la salud. Sí. Y van a hacer una inversión que sea buena, ¿no? Claro. Exactamente. De hecho ahorita, bueno, todos los implantes dentales que se están colocando en México, un alto porcentaje es de titanio, de titanio puro, como las prótesis de cadera o de rodilla, es el mismo material. Por eso el costo. Igualmente la mayoría de las prótesis son de circonio. Entonces, mezclando el circonio, que es el segundo mineral más duro o el más valioso, con el titanio, que también es uno de los más elevados por su fabricación y proceso, pues, mira, por ejemplo, aquí en cámara tenemos dos tipos de implantes. ¿Qué son los implantes? Pues, son sustitutos de raíces artificiales de dientes naturales. Entonces, podemos... Es como un tornillito. Exactamente. Con un pequeño tornillito vamos a reemplazar a un diente. Oye, ¿es dolorosa la cirugía? No, es una cirugía muy práctica de 15 minutos. Ah, qué rápido. Ve volada. Y realmente no tiene ninguna otra contraindicación. Se pueden reemplazar desde prótesis para personas mayores, que se le ponen un par de bolitas, o prótesis individuales para personas que tienen alguna pérdida de un solo diente. Algún accidente. Oye, imagínate cómo les cambia la vida. Tener ahí una ventanita. Sí, claro. O sea, o que te digan, no sé, chimuelo o chimuela. Sí, fíjate que sí. Oye, qué maravilla, como lo dices, devolver sonrisas, ¿no? Fantástico. Yo creo que hay personas que en ocasiones hasta les cuesta trabajo, pues, hablar o les puede dar pena sonreír porque igual ahí traen un huequito, ¿no? Exactamente. Aparte, individualizamos los problemas. Anteriormente lo que se hacía era tocar los dientes a los lados, hacerlos más pequeñitos y hacer un puente. En estos días se indica más colocar un implante y ya no tocas a los dos dientes a los que estaban a los lados. Ah, muy bien, porque luego también se perjudica, ¿no? De tener ahí siempre el puente, una caries de por lo menos, ¿no? Exacto. Ay, mire qué diferente. Por ejemplo, nos dedicamos a cambiar sonrisas. Por ejemplo, este es uno de nuestros pacientes que cambiamos realmente su sonrisa. Tuvimos que quitarlo muchos de los dientes. Pero esa es otra de las pacientes. No, pues, vean, es a lo que voy. O sea, qué maravilla, ¿no? Un antes y un después, ¿cómo ves, Ana? Ay, no, qué barbaridad. Pero transformada, ¿no? Sí. Sí, aparte de una persona muy joven, tenía 29 años cuando lo hicimos. Wow. Y por problemas de mal alimentación, de anorexia, bulimia, ¿verdad? Llegó a perder todos estos. Sus piezas. Exactamente. No, pero qué bárbara, quedó súper bien. Así es. Sí, 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 gracias a Dios. Contamos con los mejores laboratorios del país aquí en Cuernavaca para la parte estética. Y bueno, conjuntando el equipo que tenemos nosotros dentro de la clínica de trabajo, trabajando con todos los especialistas. más aparte, el laboratorio, que es una parte muy importante de la parte estética, porque es el resultado que se lleva el paciente a casa. Claro. Es lo que vamos a demostrar después de todo el tratamiento. Wow. Implantes dentales. ¿Un implante dental dura entonces para toda la vida? Así es. Así es. Los implantes dentales desde 1982 están publicados, su trabajo, pero no puedes decir que duran más de 29, 30 años, porque no se ha comprobado, porque no ha pasado más tiempo. Claro. Pero conforme pasa el tiempo, la gente va diciendo, pues ahora duran 29, ahora duran 30. Y pues yo he colocado muchos a familiares y amigos, donde pues espero que dure por lo menos unos 50 años más. Ay, qué padre. Así es. Oye, una pregunta, pero entonces para niños no hay implantes. No se puede. Tiene que estar el maxilar ya desarrollado, ¿no? Exactamente. Ok. Sí, porque los implantes se quedan fijos en la boca, en el huesito, y ya no permiten el desarrollo de la maxila. Entonces, después de los 18 años, sí está indicado colocar implantes. Ya. Qué tal. Así es. Padrísimo. Oye, o sea que, por ejemplo, aquellas personas que están en una edad adulta, en plenitud, que utilizaban sus, se me fue... Las puentes o la dentadura. La dentadura. Ay, tengo esa imagen, ¿a poco nunca? No, esa imagen hasta en películas, yo creo, ¿no? Sí, por supuesto. De cómo el adulto, en plenitud, por así llamarlo, deja su dentadura en un vasito. Su dentadura en un vasito con agua. Eso ya puede quedar obsoleto con implantología. Exactamente. Podemos eliminar por completo ese tipo de prótesis, con una prótesis fija que no se tenga que quitar. Ay, qué maravilla. Que se cepilla normal, como los dientes naturales, y puedes morder lo que quieras. Hasta un elote o una manzana. Puedes morder un elote, puedes morder una manzana, puedes morder lo que quieras. Y eso también te ayuda a tu alimentación. Porque si tú tienes un paciente, o sea, si tenemos un paciente de 40 años que haya perdido la mayoría de sus dientes, pues va a empezar a comer como una persona mayor. En cambio, si le reemplazamos sus dientes, pues puede volver a comer conforme a su edad. Sí. Oye, aparte yo creo que es mucho mejor comer con, unos dientes que ya tengas implantados, a con una, ay, se me fue otra vez la... Dentadura. Dentadura, ¿no? Sí, claro. Yo creo que igual y se mueve la dentadura, no sé. Sí, hasta se tienen que poner un pegamento, ¿no? Sí, sí. No creo que sea lo mismo estar masticando con algo que ya sea tuyo, que con algo que ahí te puedes mover y quitar, ¿no? Además, en cuestión de higiene, bueno, fantástico. Mejor los implantes dentales, ¿no? Por supuesto. Piénsenlo, queridos amigos. Oye, cuéntanos en dónde podemos encontrarte. Bueno, estamos en la clínica dental Boca Nova, en Boca Nova Dental Center. Estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc, número 38, en la colonia Matitlán. Muy bien. Llevamos ahí, toda la familia, llevamos más de 40 años ahí. Y bueno, generación tras generación vamos innovando y vamos creando lo nuevo que hay en odontología. Perfecto. Nos pueden encontrar en Facebook, en Internet, también en www.bocanova.mx y en Facebook buscándonos como Bocanova Dental Center. Muy bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues ahora vamos con los horóscopos de Leo.